¿Qué mejor lugar para cerrar este 2022 que el corazón de Guadalajara con las y los tapatíos? Me da muchísimo gusto poder recorrer el centro de Guadalajara con mi familia, poder verlo espectacular, lleno de familias. Es de verdad un año que ha sido muy intenso de muchos logros y viene uno que va a ser todavía mejor para Jalisco. Vamos bien, pero no vamos a aflojar el ritmo. Les deseo lo mejor en este 2023, que haya salud, que haya amor, que haya unidad familiar. Les mando un gran abrazo desde el buenísimo corazón de la Perla Tapatía y ahorita feliz 2023. ¡Feliz año nuevo! Saludos a todos. Adiós.